Saludamos en estudios a la abogada Cristina Guayamabe, ella es abogada especialista en derechos de la niñez. Vamos a dialogar sobre el caso de la presunta violación a estas dos estudiantes en República Dominicana. Qué gusto abogada, hemos conversado con usted tras cámaras y realmente me llama mucho la atención lo que está pasando. Y tras conocerse los eventos, obviamente los padres de familia, la sociedad exigieron y están exigiendo que traigan a estos dos, a estos tres jóvenes para que comparezcan ante la justicia ecuatoriana. Pero hay ciertas cosas que sí es importante que el país lo tenga claro. Abogada, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. La realidad es que este caso no es un tema de casos aislados. De hecho, la Comisión Ampetra se construye por todos los casos identificados de violencia sexual que hay dentro del medio educativo, sea que son identificados porque se dan dentro de la institución educativa o por agentes externos. En este caso tenemos un caso un poco particular porque el hecho de violencia sexual se comete en otro estado, que es el Estado de República Dominicana, y fuera de una actividad con control de la entidad educativa. Entonces, no significa que haya un total divorcio de la comunidad educativa porque efectivamente hay una relación de estos chicos al ser estudiantes y compañeros de una entidad educativa, pero hay ciertas particularidades porque se da en otro estado. Vamos a poner las cosas en claro entonces para dividir la conversación. Es decir, que a quien le corresponde juzgar a estos tres jóvenes es en República Dominicana o le corresponde al Ecuador. Lo que ocurre es que cuando nosotros hablamos de una violencia contra un niño o niña o adolescente, siempre vamos a tener dos partes. Una que es la parte punitiva, para que el público nos entienda, hay que sancionar al agresor o a la agresora. Y luego tenemos otra parte, que es la parte de restitución de derechos. ¿Qué significa esto? Significa en qué medida yo como Estado, con responsabilidad con la sociedad y la familia, permito o tomo medidas para que este niño o niña o adolescente pueda continuar con su proyecto de vida a pesar de la situación de violencia, que pueda continuar con su vida de manera general. Entonces, en materia penal, en materia punitiva, tenemos ya principios universales de territorialidad y es por eso que, en este caso, la Fiscalía de la República Dominicana ha avanzado con una serie de acciones con el objeto de sancionar a estas personas agresoras que son menores de edad. Pero luego, en la parte de restitución de derechos, tenemos diversas formas de restitución de derechos. Hay una responsabilidad por parte de la autoridad educativa, entendiendo la autoridad educativa desde el ministerio, también como la entidad educativa, para que este adolescente o todos los niños o niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual o de otras formas de violencia en el sistema educativo puedan continuar, no solo con su proyecto de vida, pero en el ámbito educativo que puedan continuar con la educación. Abogada, ahora, el abogado defensor de una de las estudiantes, Fernando Rosero, él ha manifestado y exigen de que se realicen las pruebas de ADN, pero le pregunto a usted, ¿esto no debió haber sido posterior a la agresión? Porque esto sucedió en noviembre. ¿Cinco meses después una prueba de ADN es válida dentro del peritaje? Sí, o sea, todos los procesos penales, en este caso en particular, se van a tener que manejar de manera articulada. Inclusive va a tener que haber un apoyo entre el gobierno de Ecuador, entre el sistema penal ecuatoriano, entre el sistema penal de República Dominicana, e inclusive puede ser que de un tercer país, dependiendo de dónde, porque ya sabemos que los adolescentes, dos de los adolescentes ya no se encuentran en el estado ecuatoriano, y también vamos a requerir colaboración de otros estados. Pero respecto al tema educativo, como usted lo menciona, ocurre en noviembre, pero los estudiantes regresan. Y se graduaron, me pasa. Y hay un tema de graduación, entonces aquí hablamos de la responsabilidad en el sentido de la protección de la víctima, que en este caso es una adolescente, y por qué ocurre. Entonces, esta situación tenemos un poco la información que ha sido de carácter pública. Estos estudiantes regresan, comparten aula, posterior un poco a los reclamos por parte de la familia, pasan a clases virtuales, pero hay un tema de graduación, hay un tema de continuidad y finalización dentro del sistema educativo. Solo para dar una claridad, estos adolescentes ya hoy ya no son parte del sistema educativo, culminaron la parte del sistema educativo, pero hubo varios meses en los cuales hubo una responsabilidad por parte de la entidad para tomar las acciones contempladas en la ley sancionatorias, como por ejemplo el caso de la expulsión. Pero la realidad es que se facilitaron los temas para que los adolescentes agresores culminen dentro de la entidad educativa, y evidentemente hay un tema de revictimización, porque el mensaje que mandas a la comunidad educativa, y aquí esto es parte de las responsabilidades de una entidad educativa, y también que tiene que ser velado por el Ministerio de Educación, es qué mensaje yo le mando a la comunidad. Entonces, el mensaje que estoy mandando es un mensaje de impunidad, porque dentro de las garantías que tiene que establecer el Ministerio de Educación a través de las entidades educativas, los DCs y los distritos, es permanencia, que la persona víctima pueda permanecer en el sistema educativo, que yo tenga todo un tema de adaptación curricular cuando el trauma no le permite continuar con una actividad regular educativa, y luego el tema del miramiento a la víctima. Entonces, aquí el mensaje que estoy mandando a la comunidad es, así denuncies a nivel educativo, yo voy a proteger al agresor o a los agresores en lugar de las víctimas. Abogada, este fue el caso de estos tres jóvenes fuera del país, pero, ¿qué pasa si esto hubiera sucedido dentro de nuestro país? Los actos de violencia son penados dentro del Código Orgánico Integral Penal, pero ¿qué sucede cuando estos son cometidos por menores de edad? ¿Cómo deberían ser juzgados ellos? A ver, lo que ocurre es que aquí no podemos nosotros hablar únicamente de la parte punitiva, sino hablamos de la parte preventiva. La parte punitiva debería ser la última instancia, cuando a pesar de todas las herramientas que incursionamos para la parte preventiva se ha fallado. Y aquí creo que es el principal punto crítico que tenemos a nivel nacional. La realidad es que cada vez que ocurren estos casos, que no es un caso aislado, nosotros tenemos recién en diciembre del año pasado, el 2023, el estudio de la Defensoría del Pueblo que habla que hay 52.000 casos de violencia sexual denunciados en contra de niños, niñas y adolescentes, y sabemos que las denuncias son inferiores a lo que realmente pasa en la casuística, en la vida real, porque no todo el mundo quiere denunciar y someter a sus hijos al sistema de denuncia. Pero aparte de eso, según las últimas estadísticas del INE, que son del 2022, nosotros tenemos alrededor de 2.000 embarazos en niñas entre 10 y 14 años, 14 años ya serían adolescentes, pero esas son las cifras. Y tenemos más de 38.000 casos de embarazos entre adolescentes de 14 y ya en la adultez de 19 años. Entonces, esas son las cifras país. ¿Y qué pasa en la realidad y las herramientas que tiene el Ministerio de Educación para poder trabajar? Lo conversábamos un poco antes de iniciar la entrevista y es, la realidad es que el personal que puede ingresar a cualquier espacio a trabajar con niños, niñas y adolescentes, llámese educación, llámese salud, llámese actividades extracurriculares, como el caso que tuvimos en un gimnasio en la ciudad de Quito de violencia sexual, es que no existe una regla sobre cuál es el análisis que se tiene que hacer al personal que trabaja con niños, niñas y adolescentes. Y por eso tenemos, inclusive dentro del sistema judicial, agresores sexuales y de otras formas de violencia en contra del niño, niña o adolescente. Es una ruleta rusa. Si a la entidad educativa le parece bien, hará los análisis, las evaluaciones psicológicas y toda la evaluación integral. Pero eso debería ser legislado. La evaluación integral tiene que ser una obligación por parte de cualquier entidad en el cual otorga un servicio a los niños, niñas y adolescentes. Abogada, se exige que los planteles educativos cumplan con las mallas curriculares y con todo lo que corresponde al año lectivo. Pero entonces se está descuidando el factor de los maestros, de estos formadores, de estos pedagogos que deberíamos, o sea, así como en nuestra época tuvimos todavía maestros que los recordábamos con tanto respeto, debería suceder lo mismo acá en el país. ¿Esto se está respetando? ¿Están haciendo quizás esa previa selección cumpliendo esos parámetros como usted los acaba de mencionar en el país? Lo que ocurre es que el problema empieza desde la universidad. Nosotros tenemos profesionales que se gradúan con mallas curriculares en las cuales nunca se habló durante cuatro o cinco años de la carrera sobre temas básicos de derechos de niños, niñas y adolescentes, de protección de niños, niñas y adolescentes, y no es responsabilidad de los estudiantados, es responsabilidad de las universidades sobre el contenido de mallas curriculares. ¿Qué pasa allí? Salen profesionales sin las herramientas necesarias que recién cuando ingresan, en este caso, a los servicios de educación, pero pueden ser servicios de protección especial o cualquier forma de servicio a favor de niños, niñas y adolescentes, y el Estado incurre en un gasto adicional porque recién en ese momento empieza el proceso de capacitación y formación. Tenemos que trabajar de la mano con la academia para que los profesionales que se gradúan tengan las herramientas necesarias para trabajar con niños, niñas y adolescentes. Y me alegra que haya tocado el tema de las mallas curriculares, porque aquí también hay una realidad, y es que cada vez que se intenta fortalecer la situación de la educación sexual de niños, niñas y adolescentes, que incluye temas de consentimiento, que es en este caso particular lo que ha fallado, un tema de prevención de violencia sexual, educación menstrual y educación sexual en general, hay mucha negativa por parte de la sociedad, por toda esta carga que ya es cultural sobre lo que implica la educación sexual. Y aquí sí, un exhorto al tema de la corresponsabilidad. Hay muchas posturas que señalan que estos temas tienen que ser hablados por el hogar, pero ¿cuál es la realidad nacional? Cuando nosotros construimos política pública, tenemos que entender la realidad global de la situación país. Y la realidad país es que tenemos niños que crecen fuera del medio familiar, que están institucionalizados, casi 3.000 niños. Tenemos niños que están creciendo dentro de espacios de adolescentes infractores, y luego de eso tenemos niños, niñas y adolescentes que crecen con diferentes estructuras familiares, sobre todo por el tema migratorio. Y adicionalmente tenemos familias estructuradas, pero que no tienen las herramientas para poder hablar de estos temas. Entonces hay una corresponsabilidad del Estado para poder abordar estos temas del consentimiento. Una prueba de ello son las altas cifras que tenemos de embarazo adolescente, sea por violencia sexual o sea por una falta de educación sexual. A mí me llama la atención y creo que alarmó a todo el país y mucho más a los padres de familia al conocer la denuncia que hizo el abogado Rosero asegurando que un grupo de adolescentes mantiene un chat en Whatsapp en el que se intercambian, incluso si llegan hasta a vender videos sobre actos de violencia sexual. Oiga, esto es muy grave, abogada. Que esté sucediendo esto en nuestros adolescentes, estamos formando o están formando en estos hogares a futuros violadores. Lo que ocurre es que no hablamos de futuros. En el momento en el que... Adultos violadores, porque no son adolescentes violadores. Cuando estos adolescentes cometen este tipo de actos están incurriendo en un tema de violencia sexual. Pero qué pasa si al adolescente nunca les ha hablado sobre temas de consentimiento, si nunca les ha hablado de las sanciones. En el caso de adolescentes no son de carácter penal, sino medidas socioeducativas, que es otra forma de sancionar, pero que de todas formas hay una sanción, pero nunca les ha hablado de estos temas. Entonces, la negativa de educar sobre educación sexual de manera preventiva está siendo que ahorita, con la parte posterior que van a ser, por ejemplo, los círculos restaurativos, a los cuales va a estar obligado el colegio SEC y otras entidades educativas, van a tener que abordar el tema de la violencia sexual con los estudiantes. Porque todos estos niños, niñas y adolescentes que estudian en los diversos colegios, por ejemplo, el SEC y otros, como por ejemplo, en su momento, el SEBI, esos colegios van a tener que abordar el tema de violencia sexual y de educación sexual, pero de manera reactiva, cuando pudiste haber abordado el tema de manera preventiva y trabajar el tema del consentimiento. Entonces, no podemos divorciarnos de la necesidad de una formación desde temprana edad para prevenir la violencia sexual y necesitamos esta corresponsabilidad entre ciudadanía, sociedad, Estado y entidad educativa. La entidad educativa, si no tiene las, hablo del ministerio como tal, si no tiene las herramientas legislativas, el apoyo social para poder implementar estos proyectos y esperamos que únicamente sea responsabilidad de la familia, ya estamos viendo que la forma en la que hemos venido operando no está funcionando. Abogada, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a la abogada Cristina Guayamabe, ella es especialista en derechos de la niñez y adolescencia.